Si eres pobre te humide a la gente Si eres rico te trata muy bien Un amigo se metió a la mafia Porque el pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Por costales le pagan al mes Todos le dicen el centenario Por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente Y acabaron todos sus desprecios No más porque trae carro del año Y ya lo ven con el signo de pesto Lo que sigue el gobierno gabancho Pero él no deja de trabajar A los ángeles va cada rato Y regresa con un dineral Él recibe órdenes desde arriba Y las cumple como de lugar Al peligro ya se acostumbró Y por eso no le teme a nada En un joder se pasa tranquilo Por Tijuana y por Guadalajara Por los ángeles y San Francisco Y también por las vegas nevadas Con la mafia se gana dinero Pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco No se permite ningún error Siempre se anda rifando de pellejo Con las leyes o con el patrón Con las leyes o con el patrón